Hola, me llamo Demetrio Aguilera Malta. Nací un 24 de mayo de 1909 en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Soy hijo legítimo de Demetrio Aguilera Sánchez y de Teresa Malta y Franco. Una vez acabé mis estudios secundarios, entré a la universidad para estudiar jurisprudencia, carrera la cual decidí abandonar para dedicarme a mi verdadera pasión, la literatura. De entre mis profesiones más importantes, tuve cargos públicos, trabajé como embajador del Ecuador en México, labor docente, daba conferencias a varias universidades, periodista. En 1958 decidí mudarme a México para vivir permanentemente, lugar donde escribí uno de mis mejores libros, Siete Lunas y Siete Serpientes. De entre mis obras más famosas están Jaguar, Don Goyo y Los que se van. Finalmente fallecí el 28 de diciembre de 1981 en Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!